Música Dieron su sangre por nuestra sangre, dieron su gloria por nuestra gloria, dieron su hambre por nuestra sangre, dieron su sanguio, dieron su cuerpo, para que fuera a morir, lo dieron todo, se han hecho a vuelo, y para el mundo, a invisible. Música Y ahora, cuando más lo necesitan, la sanidad privatiza, a ver si suelten y los atienden, como Manao en los titanes, lo van todos, insensibles a sus caras, ni los miran a la cara, ni los ayudan que formen cola, con su libreta en plena calle, luchando. Música 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 Música